¡Somos un pueblo sin fronteras! Decenas de personas protestaron en la tarde del lunes en California contra la primera visita del presidente Donald Trump al estado más poblado de Estados Unidos y bastión demócrata. En el centro de San Diego, ciudad fronteriza con México, denunciaron en particular la política del mandatario contra la inmigración. El viaje del presidente es para visitar la localidad de Otay Mesa, al sur de San Diego. Allí se exponen los ocho prototipos del muro que quiere construir sobre unos 3.000 kilómetros de la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña. Ya ha sido una pérdida de dinero construir ocho prototipos que no sirven para nada. Construir uno solo servirá para perder dinero. La gente encontrará su camino, ya ha encontrado la forma de burlar los muros. Es desfilfarrar el dinero de los contribuyentes y es una distracción de todos los problemas que tiene. La visita de Trump se produce en un momento de alta tensión entre su gobierno y el estado, especialmente en asuntos migratorios. El fiscal general Jeff Sessions acusó a California de obstruir deliberadamente la aplicación de leyes federales al ofrecer protección a los inmigrantes indocumentados. ¡Somos un pueblo sin conteras!